Muy buenas gente que tal, bienvenidos un nuevo día más aquí a mi canal, estamos aquí de vuelta con Aloy en Horizon Zero Dawn Bueno gente, vamos a ver un poco lo que tenemos que hacer hoy, a ver, primero, misiones recados, cazando para la logia Conseguimos recoger todos los trofeos de maquina de los dientes cerrados que lo hicimos al final del capitulo anterior Y para demostrar su valiente la logia de cazadores, Aloy debe completar varias cacerías de maquina Tenemos que entregarle ahora los trofeos a Asis Luego, luego quería ir a el campo de los caídos a hablar con Eren Y luego, no sé si seguir, no sé si nos va a dar tiempo para más Pero si nos da tiempo para más, mirad el recado que nos mandó Olin de Olinso No solo le suplicó a Aloy por su vida, sino también por la de su familia, hecha prisionera por los eclipses Así que básicamente es eso lo que quería hacer hoy Eh, habilidad Tenemos dos puntos, vamos a ahorrar hasta tener tres Y las armas y todo, como en el capitulo anterior Así que vamos a entrar a la logia y vamos a hablar con Asis Y vamos a callarle la boca enseñándole los trofeos, tío Asis, ven para acá Pensé que te había dicho He venido a presentar trofeos al halcón solar de la logia Tres dientes cerrados, dos demoledores y además un acechador Supongo que Talana te ha ayudado Los he conseguido yo sola ¿Los aceptarás? Sí, claro, los acepto Pero dile a Talana Que deje de juntarse con la escoria Si quiere cazar a la logia 12 Vale, recado completado Cazando para la logia Una misión secundaria Puesto de cazadores Hablar con Talana Pues a Talana ha aceptado un contrato de la logia de cazadores Que Asis rechazó Para ayudar a la aldea que sufre el ataque constante de las máquinas ¿Cuál podría ser la causa del ataque? Vamos a echar un vistazo Porque el Asis este no está dispuesto a ayudar, parece ser Y tenemos una caja del tesoro Con un núcleo de máquina, lente de adaptado Trampa explosiva, vale Talana ¿Qué tal? Cuando le di mis trofeos Asis dijo que deberías buscar a Rojafauce en vez de ayudarme Ese Zopenko no se equivoca Pero ahora no hay tiempo de buscar a Rojafauce Ayúdame con otra cosa ¿Ah? ¿De qué se trata? Hablemos fuera No pienso ir a casa No quiero ver a mi padre Te sigo Talana, te sigo ¿Por qué quiero hablar fuera, tío? ¿Por qué quieres hablar fuera? ¿Quieres ayudar? Hay quien lo necesita Adelante, Ilzadi Vivo en luz solitaria Al noroeste de aquí Escapé por los pelos Porque los rapaces atacan a cualquiera que sale No tenemos muchas esquirlas ¿Nos ayudas? No contamos con nadie más A veces los miembros reciben honorarios por la caza Asis tendría que haber aceptado esto, pero se negó El precio era muy bajo Qué generoso Antes habría ido con Tarkas a ocuparme de esto ¿Qué te parece si vamos tú y yo? Te veo en luz solitaria ¿Qué hay de Rojafauce? ¿Te apuntas o no? Vale Nos vemos allí en cuanto pueda Vale, vamos a ayudar Esto de cazadores Tenemos que ir a luz solitaria Y luz solitaria está aquí, vale Vale, pues vamos para allá, tío Por cierto, he creado antes paquetes de viaje rápido Para tener de sobra Vamos a luz solitaria, tío Hay que ayudar a esta gente, tío Localiza los calderos y sabotea los núcleos Y aprenderás a sabotear muchos tipos diferentes de máquinas Eso es otra cosa que tenemos que hacer, tío Sabotear calderos porque solo tenemos uno Y creo que hay cinco Y tío, el poder sabotear, no sé Más máquinas, pues nos vendría bastante bien No he leído eso del lanzacuerdas, pero... Sí, tenemos que... Un corazón de cangrejo, tío Para el lanzacuerdas sombrío Que tiene más poder de extracción de armadura A ver si podemos pillarlo, tío Si no, pues nada Desbloqueé la habilidad arborista Para duplicar la capacidad de tu bolsa de medicinas Ya la tenemos Lo que pasa Es que no encontramos plantas medicinales Si tuviéramos más plantas medicinales, tío Este es el de daño Vale Ok Luz solitaria Aquí estamos Ya era hora de que aparecieras Vienen más rapaces Ah, pues los rapaces, ¿no? Fuego, flechas de caza y flechas férreas Las férreas son mejores que las de caza Y estas, vale Vale, a ver Tengo que meter dos flechas, tío Vale Este está casi Este está casi Cuidado Vale Nos congelan A ver, a ver, a ver Mete dos flechas al arco Y ahora Detengo ¿Cómo ha caído, chaval? ¿Cómo ha caído? ¿Cómo ha caído? ¿Cómo ha caído? ¿Cómo ha caído? Vale, voy a por ello Yo voy a por ello Te lo has llevado, tío Te lo has llevado A ver Tenemos que curarnos Pociones Se tiene que tranquilizar la cosa, tío A este lo tenemos Vale Vale, caes Caes Ah, pero ha caído Vale, buena flecha esa Gracias por la ayuda Vale Se ha caído, se ha caído, se ha caído Está muerto Vale Hay más Joder, tío Joder, joder Joder Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo No, tío No falles Aloy, no falles Caes Fuera Fuera todos los rapaces Tío Ha supuesto un reto Hombre, si ha supuesto un reto, tío Vamos a Quitarle todas las piezas Corazón de rapaz Vale Y vamos a hablar con Talana E Ilzadi Que están No sé dónde están Tío, ¿cuántos eran? Cinco rapaces, tío Hombre, hemos tenido ayuda Pero, joder No entres rapaz Cinco rapaces No son mocos de pavo, eh Vale Están allí ¿Qué tal? Parece que nos hemos Ocupado de ellos Pero siempre vienen más Los soldados de ojos De la mañana Ni se molestan En espantarlos Parece que vienen De río arriba Podría rastrearlos Hasta la fuente Pero Si regresan Vigilaré la aldea Adelántate Vale No tengo que llevarte De la mano Al final Lo acabo haciendo Yo todo, tío No sé cómo Pero lo acabo Haciendo yo solo Encontrar la causa Del ataque De los rapaces Es lo que vamos A buscar Vienen de Río arriba Así que Seguir el río Por aquí Está muy lejos Esto, tío Seguramente Estén en la montaña, eh Y por qué atacarán Los rapaces Tío A ver Vamos a bajar Estas son Las flores de metal Tío Primera flor De metal Encontrada Esto lo quería Un mercader De Meridian Tío Allí hay otros Rapaces Hay más rapaces Tío Ey Allí hay algo Tío Un montón De chatarra Parece Vale Vale Este se ha casi muerto Tío Tío En serio No caes No sabe dónde estoy Tío No sabe dónde estoy Eso puede jugar a mí Por favor Si sabe dónde estoy Móvete Móvete Aloy Sin munición No Ahí está Mete dos flechas Caes 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 Y eres mía Tío No te caigas al río Ven Déjame que me lleve Esto Y tú Vamos a pillar Todo lo que podamos Por aquí Es lo que de metal Pesado Madera de risco Y ahí estoy viendo Plantas medicinales Lugar de galopadores Es esto Cerca de los ríos Suele haber Bastantes plantas medicinales Ok Ok Y ahora ¿Por qué hay Rapaces? Hay mucha chatarra Por aquí Esto es un chascafauce Tío Restos de chascafauce Por todas partes Es normal Que los rapaces Se sintieran atraídos Hay un montón De chascafauce ¿Qué ha pasado aquí? Se secó el río ¿Verdad? Se secó el río Estarían aquí Acabaron todo A ver Investigar la zona Vale Primero voy a rapiñar Todo lo que pueda Ok ¿Qué pasó? Seguí la huella Vamos allá Esas coberturas De ahí Concentran el fuego En un blanco Y hacen imposible Defenderse Es hacer trampa Y un desperdicio ¿Y quién es el responsable De esto, tío? No sé por qué Me suena que Asish Va a estar metido Por eso denego Serán los cazadores De chascafauces Ah, pues no Son cazadores De la aldea cercana Vuestra zona de caza Está creando un problema Con los rapaces No son los únicos Que tienen problemas Si no conseguimos Corazones de chascafauces Para pagar una deuda Lo perderemos todo No te entiendo Pedí dinero Para comprar semillas La cosecha Fue un fracaso Y quieren cobrar la deuda Perderíamos la granja Nuestro hogar Lo siento mucho Pero los rapaces Atacan a la gente Por lo que hacéis aquí No es problema mío Nadie se irá Hasta que consiga Lo que vine a buscar ¿Nadie? No creerías Que solo éramos dos ¿Verdad? Nadie ganará Si luchamos Seguro que podemos Llegar a un acuerdo Sin matarnos Llevamos días Cosechando corazones De chascafauces Solo necesito Uno más Para saldar Mi deuda Y salvar Creo que no tenemos Corazón de chascafauces Si consigo el último corazón ¿Prometes que te alejarás? Es un buen trato Y base ha sufrido Un duro golpe Con el último Vale Bien Necesitamos el dinero Lo haré por ti Una vez Y solo una vez Quédate aquí Hasta que vuelva Vale En busca de un corazón De chascafauces Tío No me Uff A ver Se supone Por aquí Debe de haber Chascafauces ¿No? ¿Y una de estas? Claro El caso está en bajar Sin destruirnos Por aquí Vale Y Vale Bien A loy Hay chascafauces ¿Verdad? Debilidad Fuego Pues venga Vaya Aún les dura La sorpresa Alguno tendrá que tener ¿Qué se me ha dado? Son dos Eh son dos No es uno Son dos Hay que moverse Cambiamos Congelante Eléctrica Tómate las pociones Salón Te tengo Flecha línea Flecha línea Te quemas Uno fuera Te toca Te toca pillar Te toca pillar Te toca pillar A ver Corazón De Chascafauces Por favor Corazón De Chascafauces Perfecto Y me llevo Otro de gratis Bien Creo que necesitábamos Uno No sé exactamente Para qué Voy a echar un vistazo Artesanía O para un arma Tío No sé para qué Pero necesitábamos Un corazón De Chascafauce Lo guardaré Para el camino Ok Pues Tenemos que ir Para arriba Tío Y hablar Con los cazadores Que se piren Dejen al aldean Paz Le damos el corazón Y ya está Tío Por cierto De flechas ¿Cómo vamos? Vale Vamos a pillar El arco De caza Con las flechas Férreas Por si acaso Y ya que estoy Os voy a desvalijar Esto Tío 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 Talana Mereces una felicitación Quería asegurarme De que sabías cuidarte ¿Has mirado Desde el principio? Por supuesto Tarkas Que el sol ilumine Su paso Me enseñó Muchas cosas La primera fue Un halcón Nunca abandona A su tordo Espera Dices que Me gustaría Apadrinarte ¿Qué te parece La idea De cazar máquinas Ganar trofeos Y derrotar Lo veo así Lo veo Me apunto Te veré en la logia En cuanto tenga ocasión Perfecto Siguiente sería Volver a la logia De cazadores Y para ello Pues un viaje rápido Aquí Ahí está Y ya está Para el viaje rápido Lo que más nos cuesta encontrar Es la carne grasa Luego está La carne huesuda Que creo que nos sobra Y más de la de risco Que también El problema es Sobre todo La carne grasa Pero Ahora mismo Creo que vamos bien De Que vamos bien De equipaje En plan Creo que tenemos Suficiente Para crear unos 10 paquetes Más de viaje rápido Así que tampoco Hay que Tampoco hay que Es catimar en gasto Siempre que vemos Un zorro Un mapache Un conejo Un jabalí Lo intento cazar Tío Porque es eso Nos suelen dar Estas carnes Que necesitamos Y pues eso Por eso siempre Los cazo Y ahora mismo Vamos bastante bien Lo único Que sí creo Que nos falta Es Bolsa medicinal Tío Gastamos muchas Y Tenemos pociones Pero es mejor La bolsa medicinal Tío Porque para las pociones Creo que hay que Crear Para crearlas Creo que hay que Usar carne grasa También Entonces Prefiero pillar plantas De estas medicinales A crear pociones De todos modos Pociones de vida Completas Solo tenemos una Las demás Nos restauran Con la mitad Que no es tanto Vale Llegamos a meridiano Que aloy No olvides visitar A los mercaderes En cada asentamiento Venden una exótica Variedad de equipo De caza Y recursos Por cierto Muy contento Con el arco preciso La onda Sombría Y el arco De caza Sombrío Se nota Se nota Bastante la diferencia De este arco Sombrío Al arco Normal que llevábamos Tío Se nota Y ya Si conseguimos Más mejoras Tío A ver Donde esta la logia Si conseguimos Modificaciones Mejores Tío Lo notaremos Aún más Parece que Se esta haciendo De noche Vale Estamos en la logia Gente ¿Dónde está Talana? Oh Asis ¿Qué tal? Talana Siempre es un placer Veo que has traído A tu mascota Saludos al consolar Quiero apadrinar A Aloy De los Nora Para que entre En la logia De cazadores No Mírala Es de Baja Cuna Una salvaje Esto no es propio Ni de ti Talana Reúne los requisitos Y el rey Sol Abad Decretó que la logia Debía estar abierta A todos ¿Quieres discutirlo Con él? La palabra Del rey Sol Es ley Aunque suponga La ruina De la logia Que así sea Juras A Aloy De los Nora Actuar de forma Recta y noble Al servicio De la logia Todo lo que tú no haces Haces Lo juro Miembros de la logia Cuando Tarkas Apenas se ha enfriado Os presento A Aloy De los Nora Miembro y Tordo ¿Qué decís a eso? A cazar A padrinar A una forastera Mientras tú Haces gestos Inútiles Yo buscaré A Rojafauce Con Rojafauce Acabaré Yo así No te preocupes Vale Misión secundaria Completada Puesto de Cazadores Tenemos una caja De armas De destructora La presa Más letal Otra misión No Un recado Talana le ha pedido A Aloy Que mejore su clasificación En la logia Recogiendo trofeos De atronador Y a mempestad Voy a hablar con ella Por si tenemos que coger Los trofeos Y no los encontramos Pues ya los vamos pillando No Quiero esto Destructora Las explosiones De aire comprimido De este arma De corto alcance Despojan a las máquinas De su blindaje Y de sus componentes Sin necesidad De apuntar con precisión Y hacen que sean Más vulnerables A los ataques Suceptivos No se puede modificar Tiene pinta De ser como Un tipo de escopeta Que haga Explosiones De aire comprimido Tío Y que sea Bastante reductora En De Armadura Tío Tiene pinta Ok Talana Este Es un gran día No lo dudo Ya sé por qué odio a Asis ¿Y tú? Mi familia presumía De tener miembros En la logia Mi padre y mi hermano Eran halcones Asis dejó Que su sacrificio Se olvidara ¿Qué sacrificio? Murieron en la masacre Deberían ser honrados En su lugar Asis no permitirá Que nadie lo haga ¿Qué hizo tu familia Para pertenecer a la logia? Los nobles Karya llevan generaciones Enviando a sus hijos A la logia Querían otro lugar Para sentirse superiores A la plebe Quiero cambiar eso La valía de alguien No puede medirse Solo por la cuna Donde nace Todos creen calarme Cuando oyen El nombre de Talana Campadis No lo soporto Lo entiendo Yo he sido una paria Para los Nora Toda mi vida Habrían sido Los primeros En rechazarme Pero fue irme De las tierras sagradas Y ahora me llaman Aloy de los Nora Debería ser Aloy Pese a los Nora No lo sabía Lo tendré presente ¿Qué sucedió En la masacre? La paranoia del rey Jira No tenía límites Mandó a miles De inocentes A morir Al anillo del sol Cuando los halcones Le pidieron Que parara la carnicería Los lanzó También al anillo Pero cuando las máquinas Los atacaron Más halcones Saltaron a la arena Para defenderlos Entre ellos Mi padre Y mi hermano ¿Cuánto? ¿Cuánto lo siento? ¿Qué les pasó En el anillo del sol? Pues Murieron luchando Si quieres saber La historia Ligan Te la contarán Mejor Él lo presentió Todo Yo no La mañana De la masacre Mi padre Me dijo Que me reuniera Con él Fuera de la ciudad Dijo Que planeaban Escapar Esperé Durante horas Hasta que llegó Un mensaje De mi padre Tenía que dejar La ciudad Huí Cuando debí Haber luchado Con él No quería Que murieras Con ellos Tampoco querría Que olvidaran Sus nombres Especialmente El hombre Que más se benefició De sus Velázquez Este tío No se merecería Ni estar en la logia ¿Qué es Rojafauce? Pocos lo han visto Joder Un entronador Con años De batallas Dicen que luce Las marcas De más de 12 Cazadores En su costado Puede que jamás Sepamos los estragos Que ha causado Realmente Cuando los miembros No vuelven De su cacería Culpamos a Rojafauce Pero para mí Es más que una leyenda Es la única máquina Que derrocaría A Asis Mi mentor Casi lo cazó Pero No lo logró Lo siento Tarkas me apadrinó Por lealtad A mi familia Era mi único Vínculo con ella Aparte de la logia Tengo que derrocar A Asis Ahora que eres Un tordo Deberías mejorar Tu reputación ¿Por qué no vas A cazar un atronador Y una vempestad? ¿Quieres que me vaya A cazar trofeos? No eres un tordo Cualquiera Eres el mío Mejor hazme Quedar bien ¿Un atronador? Lo encontraré Y cuando lo haga Espero que estés allí Y una vempestad Chaval Os voy a enseñar Lo que De lo que estamos hablando Un atronador El bicho este Que mide 15 metros Y una vempestad Contra la cual No nos hemos Llegado a enfrentar Creo Encontramos una Pero Escapamos de ella Pues nada Es lo que Nos toca Podemos mejorar La munición De destructora No No creo que utilice Este arma No creo que lo utilice Tío Libera una explosión De aire comprimido Vale a ver Inventario Recursos Objetos especiales Y munición Esta es la nueva Que tenemos Vale Dos puntos de habilidad Vale Y ahora vamos A las misiones Os dije que quería hacer La principal El campo de los caídos Tenemos que ir a hablar Con Eren ¿Dónde estás Eren? Vale Vamos a esta hoguera Y hablamos con él Cuando tengamos que enfrentarnos A un atronador O una vempestad Pues recogemos los trofeos No voy a hacerlo En plan La vamos a dejar ahí Apartada Y cuando Se nos dé la ocasión De enfrentarnos Contra uno Pues lo hacemos Y cogemos los trofeos Y ya está Eh Rojafauce Un atronador Que dicen que Que lleva años De batallas Tío Y no ha perdido ninguna Espero derrotarlo Junto a Talana La verdad Y que así Pues bueno Derrocarlo del puesto Y que se le bajen Un poco los humos Porque se crea Que él manda más Y es el que menos Respeta La La ley Y el legado De los De la logia El cascabel Dispara una ráfaga De virotes de metal Y es preferible Usarlo al enfrentarse En enemigos A distancias cortas A ver Tenemos bastantes armas Que no hemos probado Con las que tengo La verdad es que me va bien Tío Si que me gustaría Mejorar el lanzacuerda Pillar el sombrío Pero a ver Con la onda Nos va bien Los dos arcos Para mi son imprescindibles Uno de potencia Y otro con fuego Y cacería No sé Quiero probar Este nuevo arco Ve Este es el arco De cacería Es el nuevo Y mata a los jabalís De Oh carne grasa Perfecto Mata a los jabalís De un golpe Tío Es que Es lo que os digo Ya voy ¿Dónde estás Eren? Voy a quedar Con los vigías En serio Tenemos que hablar Que voy Eren Voy Me voy a registrar El cuernilanza Venga ¿Qué te pasa Eren? ¿Pero qué estás Haciendo aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar Sus vidas No tengo problemas En jugarme Mi inútil pellejo Pero no el suyo Siento haberte Metido en esto Ah Tranquilo Para mi solo Es un día más Ya sabes Acabar con máquinas Rastrear asesinos No querría Verte en un día Ajetreado ¿Lista para empezar? ¿Seguro que estás bien? Bueno Así de sobrio No Bueno Menos mal Que estás despejado No te acostumbres Cuéntame Lo que le ha pasado A Ersa Desde el principio Nadie lo sabe Seguro Se fue en medio De la noche Con algunos De sus mejores Hombres ¿Los mejores? ¿Y no te llevó A ti? No Había Bebido mucho Tal vez pensó que No lo sé Que sería un lastre Los exploradores Hallaron sus cuerpos Al día siguiente Y Los de algunos Cobardes Carjas sombríos Fue una moscada Los Carjas sombríos Son animales Le dieron tal paliza Que hubo que tapar Su rostro Antes de enterrarla Lo lamento mucho Eren Si Bueno Cuando encuentre A los que hicieron Esto También lo lamentarán No sabes Por qué se marchó En medio de la noche No Pero debió ser Algo urgente Un mensaje Un informe De la nueva amenaza Carjas sombría A saber Perdonadme Estaba bebiendo Un poco de agua Así ¿Por qué los sombríos Harían esto? Porque nos odian Sobre todo A Ersa Se asoció Con Abad Para darles La patada En Meridian Se han pasado Dos años Lamiéndose Las heridas Pero Al fin Encontraron La forma De devolvérsela Vamos Muestrame Donde cayó Ersa Y voy a hacer Lo que pueda Venga Sígueme Vale Eren Me quedo con el pavo Tío ¿Por qué vendría Ersa Hasta aquí? No lo sé No tiene sentido Vale Entonces ya no hay Territorio Carjas sombrío Tío Ya no hay paz No queda nada ¿Me vas a permitir Que me desvíe un momento Para deshuesar? Ahí está Este jabalí Aquí fue Donde se produjo La emboscada Nuestros soldados Han peinado el lugar Pero igual Ese sofisticado Artefacto tuyo Hay en vistas Por favor He de dar Con los cabrones Responsables Ok Vamos a echar Un vistazo Ejeje Será una armadura Carjas sombría Que raro No tiene ni un rasguño Eso es una lanza Una lanza Carjas sombría Está muy afilada No se ha usado Una lanza afilada Sin usar Y un casco Sin rasguño Parecen haber arrastrado algo ¿Alguien Trajo un cadáver aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha Forma una línea Como si la sangre Goteara de algún sitio Como de un carro ¿Ves? Huellas Alguien trajo los cuerpos Aquí en un carro Y los dispersó Por el campo Creo Dices que a esta gente La mataron en otra parte ¿Por qué harían eso Los carjas sombríos? Creo que no fueron Los carjas sombríos No se para que tío Pero me da la impresión De que fingieron Su propia muerte No se por qué Lo harían tío Pero las huellas Están claras Vamos a pillar Todas las hierbas Medicinales Que podamos tío Que después no encontramos nada Eren ¿Me sigues? Vale Viene por ahí Pues antes de Seguir subiendo tío Vamos a hacer un guardado Rápido aquí Ahí está Perfecto Así me bloqueamos Otra hoguera Y el arco Por si acaso Tío El carro viene De la cima De la montaña Tío Hay gotas de sangre Gotas de sangre Un vigía muerto Ruinas antiguas Huesos tenues Aquí está Ey Estos tíos No son carjas sombríos Son de mi tribu Los Oseram Así es como tu gente Se saluda entre ellos Es una chica Es una chica Es una chica Por meridia Vale Fuera No veo nada Tío Ahí vale 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 De ese te puedes encargar Tú ¿Verdad? Un puto diente De sable Tío Un puto diente Cerrado Tío Y cuando digo Uno No es uno Son dos Joder tío Me puedes dar Un momento Vale Este se está quemando Te tengo que pillar A ti Vale Pociones Uno Uno fuera Te mate Vamos a pillar Una poción Tío Ahí está Vale Otra poción Otra poción Aloy Tenemos dos dientes Cerrados ¿Y por qué? Por favor Usa tu Segunda Visión Debo saber Qué ha pasado Realmente Ya voy Voy Eren Voy A ver Munición Primero Esto Y cinco Aquí Vale Siguiente Registrar Los dientes Cerrados Demoledores No eran No eran dientes Cerrados Tío Eran demoledores Pues tiene pinta De que sí De que eran demoledores No los diferencio Son bastante Parecidos Ok Eh ¿Qué pasó aquí? Hay mucha sangre Mucha gente murió aquí Es una masacre ¿Qué son esas correas de cuero? Correas Cortazas con un cuchillo Y una piedra con sangre Vale Vale Parece que por aquí No hay nada Sí, sí, sí Estos son los trozos de cuero Vale Aquí Esas rocas Están destrozadas Algo golpeó Estas rocas Algo que no había visto Jamás Y por aquí Hay armas Parecen armas De la vanguardia No tienen sangre Los hombres de Ersan No contratan a Karol ¿Qué pasó, tío? Tenemos que seguir investigando Humano fallecido Vale Un pavo por ahí Manchas de sangre Allí Parece que se puede instalar Equipo en esa cosa Quiero examinar el trípode Junto al trípode Una célula de energía usada Ok Eren ¿Qué crees que pasó? Es el casco de Ersa Pensé que murió en el campo de abajo Pero lo haría aquí Toda esta farsa ¿Para qué? Es como si quisieran atormentarme Tengo una teoría Pero hay que echarle imaginación Tus teorías han resultado ser mejores Que los hechos de otros Vale Creo que los Oseram emboscaron a Ersa y a sus hombres Con una nueva arma La montaron en ese trípode de ahí Pues emite ondas de fuerza Tal vez son horas Parece que partió esta piedra Creo que paraliza a la gente En vez de matarla Dejo a la vanguardia quieta ahí Sin derramar sangre Sin lucha ¿Para qué paralizarlos Y luego vas a moverlos Y destriparlos? Querían ocultar algo La piedra Hay sangre La piedra que usaron Para machacar a Ersa O a otra persona Las correas de la armadura Están cortadas Como si se la hubieran quitado a alguien No puede ser Su cuerpo estaba en Meridian Yo lo vi Dijiste Que estaba irreconocible Tal vez le pusieran su armadura A otro cadáver A alguien de su estatura Y lo mutilaron Para que pudiera ser cualquiera Incluso Ersa Vuelve a Meridian Examina de nuevo el cuerpo Si de verdad es Ersa Me habré equivocado Pero si no ¿Dónde está, tío? Pero si no Mi hermana podría seguir con vida Me voy Nos vemos allí cuando puedas Misión principal completada El campo de los caídos Eren Tira para Meridian Tira para Meridian Compadre Vale Hacia las tierras fronterizas Es la nueva misión principal Ersa, la hermana de Eren Fue secuestrada No asesinada Pero aún quedan muchas preguntas ¿Dónde está? ¿Quién es el responsable? ¿Y por qué? Vamos a ir al palacio del sol Tío Quiero saber ¿Qué es lo que ha pasado? Vale Nivel 30 Lo que significa Que tenemos 3 puntos de habilidad Y voy a pillar O el disparo triple O este Fabricar más munición Esta también Está interesante Y esta también Tío Joder Es que son todas interesantes Son todas interesantes A ver Poco a poco Las iremos Desbloqueando todas Ahora La que más me puede interesar A aumentar el tiempo De concentración Vale Ahora ¿Qué hay aquí? Tenemos que ir A las puertas Del palacio del sol Voy a pillar primero Las plantas medicinales Que estoy viendo aquí Que esto no era Planta medicinal Era raíz Raíz Ignea Ahí está Esta sí 14% Bueno Vale Vamos al palacio del sol Objetos especiales Tenemos una nueva vasija Mapa Vamos a esta hoguera Tío Había creado Creo que 6 paquetes De viaje rápido Y me quedan 2 ya O 5 No sé Pero flipa Si está buscando una montura Consulta el mapa Para localizar galopadores Hasta 2 embestidores Vale Sin problema El atuendo Devora enfermedad Banuk Protege contra el daño De corrupción A ver Vamos a hablar ahora Con él En el palacio del sol Quiero descubrir Si Elsa está muerta O no Y si no está muerta Porque la querían viva Y Sí tío Vamos a seguir Con la historia principal Porque Me tiene intrigado En el siguiente episodio Pues ya vemos Lo que hacemos Herborista Sí Pero es que no encuentro Plantas medicinales Y cuando las encuentro Me las acabo gastando En un momento ¿Sabes? Llegamos Ok Overa ¿Cuántas necesitan? Puerta de Meridian Y si no me equivoco Nuestro camino Es por aquí Exacto Vale Exacto Perfecto Vamos a pillar Estas Que es el arco de caza Quiero ver Lo del tiempo De concentración Sí que es verdad ¿Eh? Aumenta Ha aumentado bastante Ok Entrando En Meridian Gente Nos faltan Dos PS Para estar al máximo Pero bueno Por dos Tampoco Tienen a Meridian Como la ciudad Principal De todo el mundo ¿Eh? ¡Ey! 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 La liberación Un pergamino Vale ¿Y aquí qué hay? Caja de suministro Oh Tenemos una caja De modificaciones Tío Aportador Aportador Y modificaciones Será más 5% De resistencia Cuerpo a cuerpo A ver Especial ilusión No es que me haga Pero Creo que son 10 esquilas Si las vendemos Así que Ok Este es el palacio Nos van a dejar Entrar aquí Tío Marat Saludos Saloi Me llaman Marat El Intachable Por favor Acompáñame Se te requiere Para una importante Consulta ¿Qué quieres decir? Yeren Está dentro Atendiendo al Rey Sol También deberíamos Entrar Sin más dilación Sígueme Por favor Vamos Mira tío Inaceptable Llevo aquí Dos horas Y esta Nora Se pone la primera En la cola Perdona No sabes Quién soy ¿Verdad? Ignóralos Los nobles Son como niños Que se quejan Cuando no pueden Repetir postre ¿Cómo es el Rey Sol? Más bien Deberías preguntar Cómo no es No es como su padre Creo que lo considerarás Un hombre razonable Eso espero Tío Espero llevarme Una buena impresión Al menos ¿Sabes? Ahí está Rey Sol Está viva Le faltaba una cicatriz Bajo la rodilla derecha Se la hice a Ersa De niños Luchando con espadas De madera Si el cuerpo No es de Ersa Debemos suponer Que sigue con vida Y no pienso Abandonarla Sabemos que la capturaron Pero no quién fue En eso puedo ayudar Ersa tiene un enemigo Entre los Oseram Un caudillo Llamado Derbal Imposible Todos los clanes De la conquista Le han estado dando caza Desde la liberación Debería estar muerto Ningún otro Oseram Tendría motivos E ingenio Para atraer a Ersa A una trampa así Creo que acecha Cerca de la frontera He enviado a un agente A investigar Estará esperando Con información En el mercado De risco inclinado No puedo llevar No puedo llevar Las tropas a la frontera Sin provocar A los Oseram Pero si enviar A hombres de la vanguardia E igual a una Nora Con un don excepcional Eren, Marad Comentaré esto Con ella en privado El rey Sol Abba Detesto pedirte más Después de lo que ya has hecho Pero para mí Esto es de gran importancia Vamos a empezar Por el Sol Minio Quisiera preguntarte algo Sobre el Sol Minio Y su política Por supuesto Dicen que eres Un dios del sol Y que mataste A tu propio padre Para unir a las tribus En armonía ¿Es eso cierto? Dicen que tú ves Lo invisible Que partes flechas A 50 pasos Y que domas máquinas Con solo mirarlas ¿Qué hay de verdad En eso? Muy acertado Bueno Yo quiero unir A las tribus En armonía Pero ya has visto La de cortesanos Que tengo que atender Quizá la semana que viene Menuda casa tienes aquí Apenas se puede ver A la gente Debajo de la meseta ¿No te gusta? Pues Te contaré un secreto A mí tampoco Pero seamos pacientes Los cambios No se verán En un día ¿Y crees que se producirán Con gente viviendo En palacios? Tal vez Con el tiempo Siempre que gente Como tú Me ayude con ellos Tu política Parece Muy complicada Los Oseram Los Oseram son amigos Son amigos y enemigos También No podría haber liberado Meridian Sin la ayuda de Ersa Y de sus saqueadores Oseram Muchos se han asentado aquí Pero los ediles De los clanes Oseram De la conquista Tienen envidia De su éxito Como muchos nobles Ver con Ersa Son lo que queda Del régimen De mi padre Se han instalado En la fortaleza De Ocaso Al oeste Al igual que él Solo les importa La dominación Y apelan Al poder del sol Asesinando En su nombre Cuando les quitamos La ciudad Fueron los chivos Expiatorios Perfectos Derbal ya lo sabía Y preparó un plan Los que Atacaron a los Nora He descubierto Que solo una facción De los Carjas Sombríos Los Eclipse Extraen armas antiguas Máquinas que corrompen Y controlan A otras máquinas Quieren usarlas Para atacar Meridian Lo que dices Me recuerda A los informes Que Marad me ha dado Disidentes Carjas Sombríos Máquinas corrompidas Vagando Hay que tener mucho cuidado Con esos pavos ¿Cuándo podrían atacar? ¿Lo sabes? No lo tengo claro Nos prepararemos Lo mejor posible Pero ahora mismo Ersa es mi mayor prioridad Por favor Búscala Vale, vale ¿Y quién es ese Derbal? Para comprender a Derbal Antes deberías comprender a mi padre Él se creía realmente Un dios del sol Él estaba Enfermo Pensaba que con sacrificios de sangre Se solucionaba Bueno Todo Así que buscó víctimas En las demás tribus Sobre todo en los Oseram Derbal se resistió Creó potentes armas Y su gente le apoyó Mi padre Mi padre respondió con Una crueldad sin parangón Capturó a la esposa de Derbal Y a su hija Y la sacrificó en el anillo del sol ¿Y por qué se tomaría tantas molestias para secuestrar a Ersa? Siente que lo traicionó Ella luchó a su lado hasta que se dio cuenta de que planeaba destruir Meridian y masacrar a sus habitantes Así vino a mí Juntos lo detuvimos Y liberamos a la ciudad de mi padre Desde entonces Derbal ha consagrado su vida a la venganza Sobre todo contra los Oseram que nos apoyaron Tenía muchos enemigos poderosos No pensé volver a verlo Me equivoqué Veo que Ersa significa mucho para ti Sin su vanguardia Oseram no habría sido capaz de liberar Meridian Y acabar con el cruel reinado de mi padre Desde entonces ha sido una quimera mantener la paz entre las tribus Pero Ersa sabe hacer que la gente entre en razón Como ves la necesito de vuelta a mi lado Vale Tengo que irme Lo sé Bueno Dicen que los reyes nos suplican Pero por favor Ayúdame a buscar a Ersa ¿Quién dice eso? El mismo Marad Si te quedas con alguna duda Pregúntale a él o a Eren Ok ¿Qué tienes aquí? Fundación de Meridian En un libro En el que se habla sobre la fundación De esta ciudad Tío ¿Cómo vas? Joder aquí tío A ver objetivo Ir a risco inclinado Hombre a ver Risco inclinado Está bastante lejos Está bastante lejos A ver Está aquí el caldero Z Este Pero es que había tres Había tres acechadores Vale Vale y una zona corrompida Me voy a llegar al caldero Tío Y del caldero Vamos a ir para allá Sí Vamos al caldero Gente Sí Sí ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se habla? Amén. Vale, estamos en el caldero. Me voy a cargar al zorro, tío. Vale, Aloy. Estamos justo enfrente del caldero. Ya estoy viendo allá arriba el acechador. Vigia, máquina destruida.